Saludos, ¿qué tal están? Albacete ha conmemorado hoy el Día de la Ciudad, pero la actualidad nacional irrefutablemente nos pide paso esta semana en el debate de la cadena. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez con tal de gobernar? ¿Cuánto nos va a costar la amnistía? ¿Somos todos los españoles iguales ante la ley, tal y como dicta la Constitución española? Como ven, son muchos interrogantes los que hoy nos planteamos en esta hora de debate. Así que sumario y arrancamos. La actualidad política española tiene un protagonista indiscutible, el conflicto catalán. Sin darnos cuenta y tras los últimos comicios, el gobierno y el futuro inmediato del país depende de los condicionantes que sobre la mesa impone el independentismo a Pedro Sánchez. Las diferencias entre el PSOE y Junts sobre el alcance de la amnistía alejan de esta semana la investidura de Pedro Sánchez, pero la polémica está en la calle y también los altercados. En la capital algo más pacíficos hemos visto cómo decenas de ciudadanos se agolpaban frente a la casa del pueblo para pedir el freno a la amnistía. Pero qué solución posible y equilibrada necesitan los independentismos históricos se abre el debate en Calle Ancha. Bueno, pues buenas noches de nuevo. Día de la ciudad, día de Albacete, pero con la vista puesta en un asunto de Estado. Les paso a contar quiénes nos acompañan esta noche. Tenemos a Antonio Martínez Iniesta, analista político. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Patricia. También Pepe Reina, expresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Por este lado, Juan Manuel Martínez, periodista. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Y también con nosotros Víctor Raúl López, catedrático en Economía Aplicada en la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues lo que decimos, un asunto que no es baladí, obviamente ocupa muchas portadas, muchas horas de discusión, con el foco puesto en la política nacional, en el carril que está cogiendo España como Estado. Y lo primero que voy a hacer, pues siempre un titular, un titular general. Bueno, pues ¿cuál es tu opinión de lo que está aconteciendo en España, Antonio? Bueno, Patricia, como dices, es momento de debate, es momento de que la sociedad civil tome voz, tome voz. Y bueno, pues el titular, que España está ante el peligro de perder su esencia, que España estamos ante un golpe de Estado, soterrado a la vista de todos, pero ahí está. Y son muchas cosas las que nos jugamos, muchísimas. Las que se van por delante. Pepe, no sé si es tu visión compartida, ¿no?, con matices. Yo no considero que estemos ante ningún golpe de Estado. Yo considero que se llevan a cabo unas elecciones, resultado de las mismas, hay un número de diputados electos que tienen capacidad, constitucionalmente, para tomar las decisiones que consideran oportunas, sin que vulneren la Constitución. Ahora mismo, todo lo que se está hablando, se habla sin ningún documento marco de referencia, en el que se acredite claramente que ese documento vulnera la Constitución. Por lo tanto, ahora mismo está en fase de negociación, y como decíamos antes, fuera de cámara, yo creo que lo que hay es una especie de circo mediático, un circo y un teatrillo, en el que cada grupo político, sobre todo los que tienen capacidad para posicionarse en un u otro bando, y por consiguiente que puedan tener rellenadas las primeras planas de los medios de comunicación, y en esa fase estamos. Ahora mismo no sabemos nada más. Todo lo demás, todos los actos que se están llevando a cabo, son sin saber realmente, salvo la palabra que parecía que era innombrable. Te quieren matizar, pero primero vamos a hacer una primera ronda de titulares como solemos hacer, que veo que venís con ganas, Juanma. Bueno, yo sinceramente creo que estoy preocupado a nivel institucional, porque lo primero, España no se rompe, lleva muchos años diciendo que España se va a romper, y estoy preocupado a nivel institucional por la actitud que está teniendo el Partido Popular a la vez con su grupo de gobierno, su acompañante en varias comunidades autónomas. Están instigando una situación, que luego la explicaremos más adelante, que es un ciclo, esto no es de ahora, es un ciclo de cinco años que se ha estado preparando. Esos ciclos de cinco años empezaron primero cuando todo el mundo, a nivel de medios de comunicación, encuestas daban mayoría al Partido Popular. Ocurre que no ocurrió, ¿sí? Entonces a partir de ahí se ha estado desarrollando toda una estrategia para llegar hasta aquí. Ahora, yo sinceramente, quien decía que Feijó era un hombre tranquilo, me empieza a preocupar porque lo primero de esa figura creo que va a durar poco tiempo. Creo que esta vez no quieren ir de derechita a cobarde y Vox se ha impuesto. Y si verdaderamente ellos son un partido democrático y constitucionalista, ayer he visto pancartas que son muy preocupantes, Feijó tenía que haber salido en el minuto número uno, le ha costado salir. Y cuando ha salido, no ha dejado claro, porque sin ir más lejos, ha convocado dentro de poco otra manifestación. Y creo que es una irresponsabilidad que un partido de gobierno, como es el Partido Popular, un gobierno institucional, esté en esa deriva. Al igual que es irresponsable que se estén atacando a las sedes del Partido Socialista, un partido con 140 años de historia, y que ha formado gobierno y que en ningún momento está por romper la nación. Porque nosotros, desde el principio, el Partido Socialista ha sido un partido que ha sido un partido de Estado y por las libertades. Juan más se ha centrado sobre todo en la actitud del Partido Popular. Cabeceas. Bueno, Víctor, un primer titular. Yo sorprendido primero por lo que he oído, por muchas de las cosas que se han dicho aquí, muy sorprendido. Ahora las matizaremos y habrá tiempo. Pero el titular es que por España está donde haga falta. Eso es lo que el presidente en funciones tiene clarísimo hoy, que por España está donde haga falta, sabiendo que España se reduce a su visión de España. Estoy muy preocupado. Yo sí que estoy preocupado realmente por los hechos como se están desarrollando. Y estoy preocupado por lo que ha dicho el compañero Antonio, que hay un problema de base en todo esto, que es que estamos jugando, ahora mismo el gobierno de España está en manos de un prófugo de la justicia, un malversador, un golpista, como que no, se llama Puigdemont, y está en Bruselas. Porque además está estirando, se está permitiendo el lujo de estirar hasta donde él quiera el acuerdo. Entonces ya sé que hay una mayoría parlamentaria que hace posible esto, claro. O sea, realmente siguiendo las reglas del juego, esto es posible, si no sería inviable, lógicamente. Pero el coste que vamos a sufrir todos los españoles lo estamos teniendo ya. Por eso decir, hasta ahora solo hay un circo mediático, no, mira. Se le han dado las cercanías, por ejemplo, a Barcelona. Y esto es un agravio comparatísimo brutal para la gente que trabaja, por ejemplo, ahí. Y esto ya está pasando. Y de hecho los sindicatos han convocado ya unas huelgas y unos paros en Renfe para que decir que hay de lo mío, porque de ser funcionario del Estado a ser una persona que tiene otro tipo de derechos y privilegios, hay un salto y no saben dónde va a parar ese salto. Y se ha hecho esto sin contar con ellos. También se han reducido 15.000 millones a la deuda con la promesa de que se va a hacer algo parecido para el resto de territorios. Y esto se ha hecho, ya está firmado. Entonces, eso de que solo hay encima de la mesa o cuestiones de medios, no, no. Ya se han hecho muchas cosas, se han pactado muchas cosas y muy peligrosas. Y la última, la que nos queda de ver, la letra pequeña, la letra gorda asusta. O sea, amnistía para reducir a cero todos los delitos que se cometieron en función de ese 17 de octubre, pues es muy grave. Pero luego, además, ¿a dónde lo van a llevar? Porque lo último es que está imputado por terrorismo, lo último. Y esto no es que haya sido ahora algo, lleva cuatro años encima de la mesa. Ha salido ahora, sí. Curiosamente, ¿no? Pues, oye, tendría que salir en algún momento. Pues mejor ahora, porque eso es lo que está forzando a que también se le exima de ser terrorista a este señor. Y a lo mejor va a conseguir algo. Quiero decir mejor ahora, porque si no, habría visto como algo extraño para, digo, mejor ahora para Pedro Sánchez. Y una cosa más, solo voy a decir esto, el Partido Popular sí que ha rechazado, yo rechazo y cualquier demócrata rechaza, que se hagan delante de los partidos como se hacía antes, como en el 2004 se hizo en las sedes del Partido Popular, por ejemplo. Por la guerra de la guerra. Bueno, por lo que sea. Y ahora se está haciendo por la guerra de Bruselas, si quieres. Es curioso ver cómo tanto Partido Popular como PSOE se acusan, acusaciones directas entre ellos, de quién tiene más visión y sentido de Estado. Termino, que Feijos sí que ha rechazado la violencia y cualquier demócrata lo hace. Pero no el derecho a ponerse, a manifestarse y estar en contra de algo que creo que nos va a afectar a todos los españoles. Y recuerdo una cosa más, que se ha dicho aquí y es falsa. No ha conseguido ninguna mayoría el PSOE. Ha conseguido el PP, el partido más votado y con más... El Partido Popular ha ganado las elecciones, pero ahora el juego político permite que el PSOE esté en su derecho de intentar. La mayoría la ha conseguido el partido más votado y la mayoría en diputados la tiene el PP. Léete la Constitución. No sé, yo me la he leído. Es una campaña parlamentaria y es el Parlamento que... Sí, pero es que tú has dicho que sin ninguna mayoría... La mayoría son parlamentarias. Sí que sí, está claro. Pero la mayoría de votos la ha tenido el PP. Bueno, vale, pero bueno... Y te recuerdo que hasta hoy, bueno, hasta hoy no lo sé, hasta estos momentos, no sabemos qué, pero hasta estos momentos, de momento, la mayoría parlamentaria la sigue teniendo lo que tú has dicho, el PP y vos, porque de momento le faltan siete por lo menos y todavía falta una investidura para que lleguen esos siete, son los que están jugando encima de la mesa. ¿En qué vamos a hacer mañana? Hay un dato de Moscó. Vamos, vamos, con forma y ahora volvemos. Mira, hay un dato demoscópico, hace unos días, donde el Partido Popular subía, el PSOE mantenía una posición, bajaba, y había... No, mantenía posición, no, bajaba. Bajaba, bajaba, correcto. Eso, yo sé que dentro del Partido Popular a cierta gente que tiene cierto sentido de común les preocupa. ¿Y les va a preocupar por qué? Porque de cara a unas próximas, que no ocurrirá... Lo mejor que nos podría pasar a todos serían unas próximas elecciones. Perdona, de cara a unas próximas elecciones... Y ya se vería, y ese es el mejor análisis de Moscó. Perdona. Porque el 24 de julio no acertó ninguno. Déjame terminar. De cara a unas próximas elecciones, ¿qué voto es el que ha recogido el Partido Popular? No ha recogido el voto del centro. Es muy importante en España el voto del centro, son dos millones de personas. ¿Y crees que lo ha recogido el sol? Un momento, estoy hablando de... Déjame terminar. El voto que ha recogido es el voto de la extrema derecha. Ese voto que Aznar lo tenía muy, muy controlado y que ahora se ha descontrolado desde la época de Mariano Rajoy. Pero ahora si vamos a unas elecciones, yo tengo ciertas dudas de que el Partido Popular, aunque le dan buenos datos, pueda recuperar y además con la actitud que está teniendo. O sea, ahora mismo un votante del Partido Popular, que me imagino, Antonio, ¿Cuál es la actitud que está teniendo? ¿Cuál es la actitud que está teniendo? Es que no veo cuál es el problema. Una actitud de estar callado totalmente en situaciones como la que estamos viendo. Callado, pero si ha salido. Pero si salió ayer. Ayer estuvo Feijó hablando y recriminando lo que pasó. No, no, pero mantiene las concentraciones. Pero claro, las concentraciones pacíficas y qué problema hay. Y yo animo a la gente que nos está viendo a que salga y se manifieste porque tenemos un grave problema si la amnistía va hacia adelante y va a salir. Ahora hablamos de la amnistía. Ahora hablamos de la amnistía. No, no, es que la concentraciones de la amnistía es común. Ahora hablamos de la amnistía. Otra cosa es que alguien lo haga con... Estamos, vamos. No te la muerdas, estás en el sitio adecuado. Un segundo, mira, con todo respeto, que yo sé que eres un hombre que tiene buena organización en la cabeza. La amnistía se tiene que aprobar por el Congreso. A propuesto del gobierno. Del Congreso va al Senado, en el Senado tiene mayoría el PP. Sí, la pena entiendo. Pero el Senado lo devuelve, es el problema. Lo devuelve al Congreso. Si no, ya no saldría. Total, en resumidas cuentas, quien va a aprobar la amnistía, que por cierto se está hablando de ella, y no hay... se está hablando en el primer momento como una locura. Recordad que aquí en España ha habido amnistías fiscales, y se está callado. Recordad que en España en el año 78, cuando firmamos el acuerdo entre todas las formaciones políticas por aquello de llegar a un consenso, se amnistiaron a gente que mataba en los procedimientos en las comisarías. Y eso se ha amnistiado. Nos hemos vuelto locos cuando hablamos de prófugos, pero tenemos un prófugo en Abu Dhabi, ¿eh? Y aquí nadie habla de eso. ¡Hombre, por Dios, lo que hay que oír! Ahora sí que ya un prófugo... Todas las opiniones son válidas, me vengo por este lado, Antonio. Por empezar, por lo último, es una barbaridad, Juanma. ¿El prófugo o nada? El rey, el rey, no hay ningún prófugo. Bueno, al rey también le ha llamado a la puerta de la justicia, ¿eh? Puede venir cuando... Además, nadie le ha acusado de nada. No ha tenido... Él se ha puesto a bien. Totalmente libre, ha pagado lo que ha tenido que pagar, y no está ahora mismo en ningún proceso judicial. Ninguno. De ninguno. Has dicho una barbaridad, pero grandísima. Pero si comparar a Abu Dhabi con el rey Juan Carlos I, me parece de una... Vamos a ver, pero es un hombre que está fuera de España, ¿eh? No, no, no. Y la fuera de España cuando quieras. No te convenzas que lo sabes. No, 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 no te lo sabes. No, pero ahora a mí tú lo estoy hablando yo. Vamos, vamos, vamos. Ahora luego sí quieres tal, pero empezando por lo que decía Pepe, porque a veces estoy de conforme contigo, pero esta vez de todas, todas. O sea, no estamos jugando sobre ningún texto marco, ningún tal, sí, sí. Hay un borrador de ley de la amnistía, y los conocemos todos. Hay un texto marco ya. Lo que estamos tratando de evitar es que tener las consecuencias de que esa ley vaya adelante. Por otro lado, por otro lado, dices, no, no estamos ante un golpe de Estado porque hay unos diputados, hay un tal. ¿Por qué están esos diputados? Están votados sobre un programa electoral socialista que presentó en el cual no recogía, entre otras cosas, la amnistía. Y en el que días antes se había dicho que se perseguía cuidando. Porque ese votante socialista y esos diputados, como han llegado ahí, han llegado engañados. Engañados. Y sobre todo los de otros territorios. Porque ahora, si esto va adelante, pasamos a que va a haber ciudadanos en España de primera, que van a ser los catalanes y los vascos, y ciudadanos de segunda, como van a ser los castellanos manchegos. Y eso es un hecho, porque la deuda catalana la vas a pagar tú, él, él y yo, entre todos. Y eso es una vergüenza. Y eso no se puede permitir. Bajo mi punto de vista, creo que debemos de intentar hacer el debate sobre varios temas. Venga, sobre varios temas, pero aislados. Quiero decir, no mezclemos, porque si no estamos mezclando aquí... Vamos a relajar un poquito. La piedra filosofal es la amnistia que quieren llevar a cabo, que eso va a suponer romper España. En mi opinión, el máximo órgano de representación del Estado lo tiene el Congreso de los Diputados, electos. Los programas electorales, Antonio, los programas electorales se hacen en un momento determinado, y en virtud de ese programa electoral salen unos resultados electorales. No es la primera vez que el programa electoral se cambia por razones de Estado. En algo tan grave estoy seguro que todo el votante socialista que votó el proceso electoral no lo votarían ahora. Estoy cansado de escuchar y apelar a las razones que se justifican, cada cual según los datos que tiene. Rajoy iba a bajar los impuestos en el último... Y se encontró lo que no esperaba encontrarse. Se encontró un problema para poder gobernar, y entonces hizo un proyecto de gobernabilidad con el señor Jordi Puyol. Pero sin jugar el bienestar de España, ni jugarse la independencia del Poder Judicial, el Poder Legislativo. Pero es un escenario que todavía no ha sucedido. Claro, o sea, no llegando a este extremo, que quieren dejar la Constitución como papel mojado. Y eso no se puede permitir. El Consejo General del Poder Judicial, sin tener el proyecto de ley en sus manos, ya ha emitido un informe, no vinculante, pero ya se ha... Acuerdo que el borrador de la ley está bastante cualquiera. Curiosamente, el Consejo General del Poder Judicial está conformado por una serie de jueces que están de manera interina y de manera ilegal. Ilegal. Vamos por parte. Ah, ilegal. Ah, ilegal. Sí, sí, sí. Ilegal, no. ¿El palabra ilegal? Porque tenían que haber abandonado sus puestos. Ah, sí. No, no, no. Y dejar descabezado. No, no, dejaron descabezado. Eso es lo que quieren. No dejaron... Eso es lo que quieren. Sí, como el Constitucional. Tenían que haber llevado a cabo el proceso de sustitución natural de todos los órganos del Estado. Pero eso no lo han hecho. Pero no se han hecho porque no hay un gobierno ahora mismo. Hay un gobierno en funciones. Llevamos ya cuatro años de gobierno y no han cambiado. En los cinco años anteriores, ¿qué ha pasado? Que no había gobierno, ese gobierno no era estable, ¿por qué no se ha sustituido? No, estable no. No, estable no. Eso es muy curioso. Pero bueno, insisto, primera parte, la representatividad del Estado para llevar a cabo los acuerdos que considero oportunos. Y entiendo perfectamente que haya grupos políticos, el PP, que esté en contra, igual que el PSOE esté a favor. La representatividad del Estado y no todo el PSOE. Bueno, ahora entraremos en el PSOE. Tiene tres poderes. Bueno, desde el PSOE, ya hay un 86 o un 87% de los militantes que son los que tienen capacidad para suscribir. Pero, Víctor, ¿no me digas para qué? Los militantes del PSOE, como los del PP, son los que tienen que decidir. Claro, porque están bien rompidos. Sí, en Castilla-La Mancha, por esa regla de tres. Pero bueno, que estamos viendo... En Castilla-La Mancha, el 76% ha votado a favor. Por tanto, uno de cada cuatro militantes dice que no. 86. Vamos a ver. Y eso es un porcentaje muy alto. No, no, no. Es un porcentaje muy alto. Uno de cada cuatro y es muy alto. Si los votantes de Castilla-La Mancha y los del Estado... Porque estamos hablando de la militancia del PSOE en el ámbito del Estado. No, no en Castilla-La Mancha. Ya sabemos la estructura... No, pero si te voy a decir... Tenemos una particularidad muy grande también en Castilla-La Mancha. Ojo, eh. Mira, te voy a ir a España. Víctor, rápidamente que nos vamos a ir a ver un vídeo. El 86%. Yo creo que eso es lo interesante y lo necesario. Y ya se ha explicado también, de manera justificada, por parte del presidente del gobierno interino, que estas circunstancias son sobrevenidas por el resultado electoral. Ahora bien, que efectivamente hay opiniones contrarios. Pero cuál es el precio. Yo estoy hablando del precio. Pero que el precio... Se llama amnistía y se llama que un prófigo de la justicia en el cual hemos tenido como Estado cinco años un proceso abierto, en toda Europa cabalcando con él, ahora no vale. Eso lo anulas. Ese es el precio. Eso se llama amnistía. ¿Cuál? Rápidamente que nos vamos a ir a ver un vídeo. No, no, es una pregunta. El sometimiento total. ¿Quién provocó la situación en Cataluña? ¿Cómo que quién lo provocó? Lo provocaron los independentistas con lo que quieren pactar santo y se dio una respuesta de Estado. Ahora, ahora continuamos. Palma, Palma, Palma. Estamos tratando de hacer historia de santo y se han de la vista hacia atrás. Palma, 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 hay que tener memoria. Hay que tener memoria. Hay que tener memoria. Hay que tener memoria. Y se dio una respuesta de Estado. El PSOE y el PP tienen una respuesta conjunta de Estado. Lo que hizo el Partido Socialista, como era un tema de Estado, apoyó. ¿Qué está haciendo el Partido Popular? En ningún momento está apoyado. ¿Cómo vas a apoyar? Consejo General del Poder. ¿Cómo te vas a decir que de aquello será el PSOE el que tendría que haber dicho? Vamos a ver si os parece, chicos. La gente desde aquellos entonces del Partido Socialista no están de acuerdo con lo que están haciendo ahora los líderes socialistas a nivel nacional. Líderes nacionalistas. Y no hay que ir más lejos. Entrando al Congreso y está el vídeo ahí. Felipe González, refiriéndose a la foto con Cuidemón, le preguntan, ¿usted hubiera estado en esa foto? Y se vuelve diciendo, ¿pero por quién me tomo? Y la respuesta. Vamos a ver, Víctor. Víctor, por favor. Y la respuesta de un demócrata socialista. Uno de los grandes problemas de España es que el Partido Socialista haya perdido su identidad nacional. La única respuesta es que el 24 de julio o el 25 hubiera dicho, se convocan elecciones otra vez y punto. Víctor, que estamos muy cerca de la publicidad de la pausa. Vamos a ver un vídeo. Bueno, pues como ven, la información sobre esta cuestión, bueno, pues es que avanza a pasos de gigante. En cuestión de horas al día, titulares de la última semana. Las diferencias entre PSOE y Jun sobre el alcance de la amnistía alejan de esta semana la investidura de Pedro Sánchez. Pero la polémica está en la calle. El que calla en la vida otorga. Y los ciudadanos de Albacete no podemos callar ante este abuso de poder que está dispuesto a acometer Sánchez con tal de seguir en el poder. Albacete se sumará a la condena de lo que denominan una tropelía de amnistía. El domingo pedirán en las calles que no se consuma el perdón al independentismo catalán. ¿Acabarán procesados los jueces y los policías que aplicaron la ley mientras los delincuentes serán recibidos con honores? Con nuestro silencio, no. Las concentraciones se han dado ya de forma espontánea como la del pasado lunes frente a la Casa del Pueblo en la capital. Castilla-La Mancha ha sido la región con menor apoyo de los socialistas a los pactos de Pedro Sánchez. Hasta un 19,81% de los militantes del PSOE de Castilla-La Mancha que han participado en el proceso ha votado no al acuerdo de coalición con su mar y a las negociaciones con el independentismo. El PSOE ha aceptado condonar 15.000 millones de euros de deuda de la Generalitat. El perdón de Sánchez a Cataluña supondría una quita de 2.200 millones para Castilla-La Mancha. Y en los sondeos demoscópicos, los socialistas pierden fuelle frente a un partido popular al alza desde los últimos comicios. Bueno, pues por no quitarle más tiempo al debate, porque como ven hay mucha tela que cortar, os voy a hacer una pregunta clara y meridiana. La cuestión catalana está ahí, demorar en darle solución a un problema histórico que viene desde muchísimos años atrás, es obvio que no. A palos, con la fuerza tampoco. ¿Cuál es la solución? ¿Solución o tibia solución o un equilibrio para ambas partes en este conflicto? Que bueno, que también hemos tenido de otro tipo, con el cupo vasco, en fin. ¿Qué solución para la convivencia del país se puede plantear? La solución ahora mismo y el mal menor. Porque la queja está ahí, pero ¿qué soluciones hay? La solución y el mal menor es que el español vuelva a votar, ir al nuevo proceso electoral. ¿Pero eso arregla un problema? No, eso no arregla el problema catalán, pero lo que no va a arreglar el problema catalán es amnistiar y perdonar a quienes han malversado millones y millones de euros, es más, y por hacer un ejemplo claro y que los televidentes nos puedan entender. Si ahora mismo Pepe y yo nos juntamos y queremos la independencia de Albacete, estoy hablando de una brutalidad, ¿nos iban a tratar igual los jueces o nos iban a tratar igual el Poder Judicial a Pepe y a mí de Albacete que a lo que quieren hacer los catalanes? No, y eso no puede ser. Aquí en España somos iguales entre todos y no puede haber ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. Por tanto, no podemos dejar que esto siga adelante porque es como hablaba el presidente provincial del Partido Popular de Albacete. A esto estamos a un paso de que se han perseguido los jueces, de que se han perseguido las personas de bien, para atraer a los delincuentes, que son delincuentes, que han querido romper España, que han querido saltar las leyes, que se han querido saltar la Constitución, base de nuestro bienestar social y democrático, a costa de cualquier cosa. El español debe hablar, el español debe salir a la calle y hablar de manera pacífica, pacífica, con letras mayúsculas, pacífica. El encapuchado que va a esa manifestación se le echa, se le expulsa. Y todas las manifestaciones que han habido de centro, de centro-derecha, han sido pacíficas, si no han habido contenedores quemados ni ha habido papeleras, como han sido las que han removido la radical izquierda. Repito la pregunta, más allá, digamos, de esa foto fija de la hora, de esa voluntad del ciudadano de a pie de it, y decir, estoy enfadada con lo que se plantea, voy a manifestarme de forma pacífica, pero ¿qué soluciones? Si fuera fácil, obviamente ya estaría hecho. Pero bueno, quiero ir un poco más allá, ver más allá del horizonte de lo que está ocurriendo aquí. Por orden, chicos, Pepe. Antes decíamos algo que tiene sentido. Si yo comparto que efectivamente la situación es muy compleja, que la tensión en Cataluña ha mejorado, y esos son datos sociológicos constatados, ha mejorado en los últimos cuatro o cinco años. Lo que supone... Espera, 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 un momento. En el inciso, ¿cómo va a mejorar cuando de ser el motor de España económico ha dejado de serlo? Y ahora lo es Madrid y a mucha diferencia. Estoy diciendo que... Cuando la mayoría de empresas de Cataluña... No, no estamos hablando de la situación económica, pero la situación económica... No, pero eso es la situación económica social. No, 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 he dicho la tensión política... La tensión, entre ambas partes, se quiere referir, Pepe. La tensión política que existía en Cataluña hace cinco años, en estos momentos parece evidente que no es la misma. Las manifestaciones públicas a favor de la independencia en Cataluña no tienen el respaldo que tenían. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad en Cataluña yo creo que está más tranquila, más pausada, que incluso nosotros mismos lo estamos enalbolando aquí. La solución evidentemente no se puede plantear a priori como la amnistía, pero parece, con los resultados electorales, que cuando se da la opción al Partido Popular de Gobernabilidad y no se consigue, por razones obvias, por sus acuerdos con Vox, no consigue tener la mayoría suficiente parlamentaria. Ya vamos otra vez a lo mismo, ¿no? Pero que no lo digo yo, pero Antonio, 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 no. Al secretario general socialista. Que no te voy a contestar, Antonio, déjame terminar. Déjame terminar. Y no lo escogió, porque el que debe de gobernar es el partido mapotado, como siempre ha pasado a la hora de la historia democrática. No, perdón, quien debe de gobernar es el partido que tenga la mayoría en el Parlamento. No, hasta eso es lo que puede pasar ahora. Bueno, pero es que esto es una situación excepcional que se ha producido ahora. Lo que yo quiero decir es que Núñez Cejó tiene la opción de gobernar y se plantea que llegue a los acuerdos necesarios para hacerlo. Y no lo consigue, me parece. No, porque no va a vender la gobernabilidad. No me digas el porqué, porque eso ya lo sabemos todos. Lo que estoy diciendo es que no lo sabemos todos. Vamos a ver. Si se hubiera reunido y hubiera cedido a la amnistía, ahí habría dado algo. De hecho, fui de moda. De hecho, fui de moda. Es una vertiente de derecha, no de izquierda. Es que no todo vale. No todo vale. Pepe. Creo que Feijó intentó buscar el apoyo de Juncker. Quiero decir que me parece legítimo que utilice las armas en su mano para poder gobernar. Me parece legítimo, pero no lo consigue. A continuación se da la opción al Partido Socialista. Y a pesar de todos los pesares y con las condiciones que se pueden partir, es lógico que se exija. Porque aquí ahora mismo hay condiciones que no conocemos. Estamos hablando de la amnistía de Juncker. Que me temo que van a ser aún peores. Pero espera. Viendo lo visto... Por esto es una debacle y aquí solamente va a valer el resultado electoral cuando gane el PP. Eso lo tengo tristalino. Pero es que las que conocen... Me vengo por el lado, Pepe. Si no es así, no lo voy a pedir. Hay que respetar el marco constitucional. Hay que respetarle. Se está saltando. Se está ilegitimando al jefe del Estado, que es el rey. A su discurso del 2017 ante los golpistas. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que se está ilegitimando? Totalmente. Pero no estamos en una monarquía constitucional en la que los partidos mayoritarios tienen capacidad para gobernar. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Que quede la Constitución como papel mojado? Porque la amnistía es anticonstitucional. ¿Pero eso quién lo ha dicho? Eso lo dice la Constitución. No, eso no lo ha dicho la Constitución. Pero cuántas cosas dice la Constitución, la mano seamos para lo que queremos, ¿eh? Porque también el derecho a la vivienda y muchas cosas que se nos quedan en el tintero. Bueno, no, lo digo, esto es un mensaje general y filosófico. Por este lado, antes de irnos a la publicidad, ¿qué se puede hacer ante este conflicto? Porque antes o después nos pedirá paso. Por respetar la Constitución. Hay varios datos que se pueden hacer y que están ahora. Como ya lo ha dicho Pepe, hace cinco años ahora hay unos resultados electorales, donde el Partido Popular han sido malos, donde el Partido Socialista ha recuperado bastante votos. El que ha perdido elecciones es bueno y el que ha ganado... Menos representación en el Parlamento que nunca. Déjame decirlo. 121 diputados y 120. A lo mejor tendría que haber sido más... Por favor, no. Por favor, orden. Porque el que está al otro lado no nos escucha. ¿Cuándo? Veo que he tenido la piel muy sensible. A lo que iba. Bueno, claro, cuando no se pide la verdad, sí. Bueno, lo que estoy... Y no es porque yo sea votante del PP, ¿eh? Que aquí parece que criticar al PSOE, estoy entrando en ese debate, es abagar al PP. No, yo estoy criticando y me puedo servir como ciudadano para hacerlo. Víctor, ahora aprovecharás tu turno, por favor. No, pero es que lo que no consiento es que se mienta. No, no, yo no estoy mintiendo. Bueno, aquí estamos opinando. Lo último que he tenido que oír es que el rey es un prófugo. No, señor. No, no, no. Y también he escuchado decir que... No, eso es que lo has dicho aquí. Se está atacando el rey cuando feijó, le hizo una 3-14 y le dijo, majestad, puedo formar gobierno, cuando sabía que no podía. Estaba en la obligatoriedad de tratar de formar gobierno porque es el que ha ganado elecciones. Y el rey propone para la investidura a quien ha ganado las elecciones, que es Alberto Núñez Feijó, Partido Popular. Lo hizo bien. Bueno, a lo que iba. A lo que iba. Lo hizo bien. Es que dice que no. Es que no podía hacer otra cosa. No es discutible. No, a lo que iba. Ahora, el componente político dentro de Cataluña cambia muchísimo desde la época de los piolines, desde la época de Rajoy. Hay que recordar, y esto es una cosa, la campaña que se hizo contra el Cava catalán. O sea, algunas veces el Partido Popular tiene, y con todos los respetos, Antonio... El Partido Popular jamás ha hecho campaña entre cualquier producto catalán. Es que no lo ha hecho. Jamás. No, no lo ha hecho. ¿Rajoy lo hizo? Jamás. ¿Rajoy lo hizo? Jamás. ¿Rajoy lo hizo? Jamás. Ven, negarlo, pero luego vamos a las hemerotecas. No, no, jamás. Luego vamos a las hemerotecas. En vez de las hemerotecas, cuando Rajoy o algún presidente de la República... No has oído tú al presidente de España, Rajoy, decir que no se debe a Cava. Vamos a las hemerotecas. Hay dos elementos que el Partido Popular, que no aguanta que gobierne al PSOE, siempre lo saca. En las municipales, tema chapapote. O sea, se recurre al tema del terrorismo vasco cuando el terrorismo vasco... Chapote. Chapote, Chapapote, Galicia. No, Chapapote, bueno. Se recurre al tema vasco cuando fue Rodríguez Zapatero quien cerró totalmente el terrorismo en Euskadi. Cuando no tiene ese recurso, se van al recurso de las amnistías. ¿A cambio de qué? De los 165 que liberó el propio presidente Arnal, que le llamaba... Su movimiento de Iberación Nacional. Nos estamos yendo... Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Ahora la vuelta. Nos estamos yendo demasiado. Hemos alcanzado el ecuador del programa. Estáis muy alegres esta noche. Vamos a hacer un pequeño... Un pequeño para un publicitario. Juanma, Antonio. Igual con demagogia y hipocresión. Demagogia. Venga, chicos. Vete a la hemeroteca. Traquito de agua y... Y ustedes no se muevan, que regresamos enseguida para hablar... ...de política nacional. ¿A quién calla? Noche de jueves en Visión 6 Televisión. Por si se incorporan ahora, pues estamos hablando de todos esos condicionantes que están o que ...cuál es su sentir sobre esta cuestión, una cuestión de Estado. Y la verdad es que os he de decir que el descontento es generalizado y la preocupación. Vamos a verlo. ¿Qué solución le ve usted a la cuestión catalana? Mira, ¿qué solución le veo? Pues no le veo solución. Porque van a hacer lo que quieran. Entonces, como van a hacer lo que quieran, lo mismo de que les den, que no les den. Ellos van con su marcha, su marcha, su marcha y hasta que no lo consigan, no van a parar. Me hables y no me hables. ¿Se cabrea usted? ¿Cómo no me voy a cabrear? Tanto darle dinero a los catalanes y tenernos como los tienes que van a sacar. ¿Usted es de las que considera que Castilla-La Mancha perderá? Vamos a perder todos. Todos los que no seamos catalanes y vascos, vamos a perder todos. ¿Os preocupa la situación política nacional, todo lo que estamos viviendo? Sí, la verdad es que sí. Siempre se dice que hay desafecto entre los más jóvenes, pero no es tampoco así. Sí, nos preocupa. La verdad es que estamos viendo en las últimas noticias que están saliendo las manifestaciones, la gente a la calle a protestar. Yo lo respeto y lo defiendo, lo que pasa es que no estoy muy a favor de la forma en la que lo están haciendo. Pienso que no va a llegar esto a nada. En el momento que consiga lo que quiere, pues durará, si es que sale, durará a lo mejor a corto plazo dos o tres meses. ¿Usted como ciudadano estaría dispuesto a otra vuelta a las urnas? Por supuesto, sería lo más democrático. El paradigma donde se tendría que fijar el actual gobierno en funciones es en la política alemana en estos momentos. Un pacto entre los dos grandes partidos con una visión de Estado. Bueno, pues habla, pues lo habla. El último caballero, bastante sereno, ha dado una de las claves también. Quizá volver al bipartidismo, quizá a lo mejor esta división de voto por aquí, voto por allí, quizá luego la gente se va a dar cuenta. Esa mezcla que decíamos que ni que el agua y el aceite, que no. Pero, chicos, ya llegamos a un... Eso es una de las cosas dentro de... También, también, también. Yo además, porque... Lecciones que nos está dando también este momento político, decir, esto hay que plantearlo. ¿Puedo hablar? Víctor, adelante. Que se ha preguntado antes por aquí. O sea, que no me dejéis hablar es a mí. ¿Cuál era la solución o cuál era una posible solución? Yo lo que he visto muy claro como solución, y la dije aquí en otro momento, es, si somos demócratas de verdad, que lo que se puede dejar es un parlamento en función de siete diputados, que la democracia le carece por los cuatro costados y su máximo representante está donde está, pues lo que desearía haber hecho es, bueno, hacer el proceso de investidura si se considera, pero puesto que no hay una mayoría ni por un lado ni por el otro, porque era empate técnico, pues que se convoque otra vez elecciones. Y se acabó el tema. Y que vayan los dos partidos principales a que haya una segunda vuelta en ese sentido, e incluso a cambiar el reglamento electoral en ese sentido, como yo dije aquí. Hay muchas fórmulas que se aplican en Europa. Arreglamos la gobernabilidad, pero no Cataluña. Adormecemos el problema catalán. Volverá, porque eso volverá. Cataluña está arreglada, Cataluña tiene mucha menos presión. Habla con catalanes a ver, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Y no quieres abogada del diablo, que es así. Pero tampoco es la mayoría que nos quiere decir. No es la mayoría catalana. Estaban en un proceso de hacerse mucho más pequeñas la izquierda republicana y Junts es ahora mismo una fuerza mucho menor que lo que presume de ser constitucionalista ahora mismo en el marco catalán. Entonces, está arreglado. Lo que hay que tener es un régimen diario, si se quiere, de negociación de competencias para Cataluña y para el resto de las otras 16 comunidades autónomas. En ir generando las competencias. Porque lo otro es hacer un Estado federal. Y para eso hace falta un referéndum. Sí, sí. Claro. Pero a nivel nacional... Y un cambio de paradigma y de mente. Donde votemos todos. Hay dos reflexiones... Esa podría ser la otra idea. Y la otra es que Cataluña se vaya. Si estamos dispuestos a... Yo como castellano, cada día más. O sea, yo... Si tuviera que votar mañana, seguramente que votaría por castigo. Pero que te den la oportunidad de votarlo. Ojo con las sensibilidades que podemos seguir con esto. A ver. Luego votarlo. Pepe. Hay dos reflexiones que creo que se han puesto en evidencia ahora en este último apartado que creo que son muy interesantes. Una, y eso creo que en algún otro debate anterior lo hemos hablado. Me parece importante que los partidos... El último que ha intervenido creo que es el secretario general del Ayuntamiento de Albacete. Los partidos mayoritarios en el Estado, en este caso entiendo el PP y el Partido Socialista, debían de llegar a un acuerdo de Estado. A un pacto de Estado. Que permitiese, que permitiese que partidos minoritarios, como pueda ser Junpersi o Esquerra Republicana de Cataluña, o el mismo... Venegar. Venegar o Coalición Canaria. Oteruel existe en su momento. Me refiero a que partidos que no tienen implantación estatal, que no tengan esa capacidad para tomar decisiones en el ámbito estatal, pero claro, eso es una decisión que tienen que tomar los partidos mayoritarios. Porque, mientras que no la tomen, evidentemente nos encontramos con problemas como este, que hace que la sociedad se tenga que posicionar en un sentido y en otro. Pero introduzco otra reflexión. Te recuerdo... Porque bueno, Víctor... El hijo lo puso encima de la mesa, ¿eh? Al primer partido que llamas al PSOE y se lo puso encima de la mesa al primer partido. Víctor, cinco partidos de Estado. Sí, pero escucha, pero hay una reflexión... Pero bueno... No escucho nada. Pero si me permitís... Pero si digo que la segunda vuelta, una segunda elección... Si me permitís, esa reflexión... Yo espero, a lo mejor... Es un deseo que llegue un momento en que se pueda producir. No resuelve, como bien decía Patricia, el problema de Cataluña. Ni algún otro problema. Porque, insisto, el Partido Nacionalista Vasco, del que no hemos hablado todavía, porque aún no ha llegado al acuerdo, a ver en qué término resuelve el Partido Nacionalista Vasco este tema de la posible ley de amnistía, no ha dicho todavía cómo, está en una tesitura similar. Es decir, partidos minoritarios que tienen una ubicación geográfica con unos problemas nacionalistas, todos ellos, creo que no lo resuelve esa situación de acuerdo de Estado. Porque si tú resuelves un acuerdo de Estado... Cambiar el reglamento electoral para que las minorías no tengan esa fuerza. Sí, pero es que entonces... O con una segunda vuelta entre los dos que ganan... Lo que quiero decir es que ese tipo de acuerdos, en el caso hipotético que se produjesen, que sería deseable por mi parte, va a generar a su vez problemas locales en aquellos ámbitos autonómicos, como puede ser Cataluña o el País Vasco, que son evidentemente las dos nacionalidades más históricas. Entonces, es complicado. Juanma, Juanma quería hablar. Mira, nacionalidad más histórica, si hablamos de la Constitución del 31, si hablamos de histórica, Castilla sigue siendo la más histórica. Bueno, seguimos. Es verdad, estoy cansado de estas cosas. Los reyes católicos. No, no, los reyes católicos. Bueno, hablo del reino de Castilla, el que da origen a España y Castilla... Y Aragón, Castilla, vamos a hablar de una historia medieval. Hablamos de historia medieval. Antes de que empiece Juanma, un segundo, un segundo. Me preocupa que Pepe diga, es que a mí me interesa, quiero que lleguen al acuerdo con el Partido Nacionalista. En la anterior intervención decías, no, es que el PP con voz y tal... No, no, no. Partido Nacionalista Vasco, si hablamos de extrema derecha, podemos hablar del Partido Nacionalista Vasco. O si hablamos de extrema derecha, podemos hablar de Jun, que son con los que quiere pactar el Partido Socialista. Es cual partido que ha perdido el rumbo a nivel nacional. Lo que te he dicho antes, Antonio, lo que he dicho anteriormente es que... Que digas que te traten como un ciudadano de segunda. Lo que yo digo es que los partidos representativos del Estado, el Estado, son los que son. Y para llegar a acuerdos con los partidos, tienes que ceder... Pero hay líneas rojas que no se pueden pasar. No, pero eso... Y si no se pueden pasar... Hay que ir a la elección. Pero la línea roja es quien la marca. ¿Quién la marca? La marca es la Constitución. La marca es la Constitución. Por supuesto. Sí, es Constitucional, por supuesto. Pero es que aquí nadie ha dicho que... Nadie ha manifestado... No, no, no. La amnistía es anticonstitucional. Bueno, para eso tiene que ver... No consumamos más tiempo de debate en... De lo que estamos hablando. Pero para eso tiene que ver también en el Tribunal Constitucional. No puedes dirigirte tú en constitucionalista. Es decir, cuando la ley esté en marcha, habrá según un recurso de constitucionalidad sobre la que tendrá que emitir el Tribunal Constitucional en presente informe. Pero no te adelanto, porque si no... ¿Eres futurista? No, no, no. No se enroques, chicos. Me baso en hechos. Como digo, el borrador de ahí está. Por este lado. Y yo creo que ahí está. Te lo paso ahora. Van a estar de acuerdo, compañeros de la izquierda y de la derecha. Vamos a ver. Ha comentado ella, dice, ¿qué solución se puede dar al tema de Cataluña? Bien. Primero, tiene que haber una reforma de la Constitución porque está claro que esto es imparable. Por eso se hizo los Estatutos de Autonomía. Hay comunidades históricas, como País Vasco, Comunidad Catalana. Entonces, hay que empezar a pensar de que al igual que en Estados Unidos... Al menos nómbralas todas. No, nómbralas todas. Déjame. No, vamos a ser... Galicia y Andalucía. Es un sistema a punto de emitir su estatuto. Ahora termina. Y Canarias también, si nos ponemos, pero bueno. Bueno, el caso es que hay sentido... Si hablamos de históricas es por las de la... La de la Constitución de la República del 31. Por eso se llaman históricas. Y son esas que he dicho. Si vamos al sentido de comunidades históricas, era a lo que me refería, pero ahora englobemos todo lo demás. Bien. Hay que hacer un cambio constitucional porque la verdad es que vamos hacia un Estado federal, como ocurre en Alemania, como ocurre en Estados Unidos. Y luego, para que no ocurra esto, vamos, hay que ver lo de elecciones a primera y segunda vuelta. Porque a primera y a segunda vuelta, todos estos partidos que tienen que tener su representación, pues quedan un poco eliminados. Pero cuidado, nosotros tenemos el Congreso y el Senado. El Senado es la Cámara de Representación Autonómica. Entonces, el Senado lo hemos dejado olvidado. Ahí es donde tendría que haber los debates. Pero yo estoy de acuerdo. Primero, que se haga una reforma para que no ocurra esta tensión que hay con el tema de la amnistía. Yo estoy convencido, como ha dicho el señor Stitt, concluyo, de que el Partido Popular y el Partido Socialista, al final, tendríamos que llegar a un acuerdo. Pero lo que está claro es que ahora mismo el Partido Socialista, que ve el Partido Popular, no lo quiere legitimar y es un partido que está legitimado por las bases del Partido Socialista. ¿Qué han dicho, qué se han pronunciado, qué han elegido? Nosotros no nos metemos en los congresos del Partido Popular. Ni nadie se mete en el Partido Popular. Cuando se cargaron a Casado, pues la verdad, el democrático poco pudo haber, pero se lo cargaron. ¿Sí o no? Sí. Una lástima. A nosotros intentaron cargarnos a nuestro secretario general, pero los militantes votaron. Y hay una cosa que se dijo en el Parlamento. Ahora el Partido Socialista es de los militantes, no es de Pedro Sánchez. No es de Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez, yo te lo aseguro, no tuviese el apoyo de la militancia, Pedro Sánchez no había dado ni tres teleros. Es más, cuando se adelantaron las elecciones, en clave interna, ya había preparado, ya estaba en marcha un cambio, un movimiento, para quitar en medio del secretario general. Vamos a ir con las conclusiones finales, Antonio, rápidamente. Por alusiones y ya aprovechamos. Sí, por contestarle. Es decir, estoy de acuerdo contigo. Quizá haya que hacer una reforma a la Constitución, quizá haya que reformar la Liga Electoral. Muy de acuerdo contigo. Estamos haciendo examen de conciencia a todos los españoles. Yo creo que con todo lo que estamos viendo, este circo, porque circo sí que es político, y decimos, llegamos tarde, nos abramos con nuestros propios problemas. Pero para eso, dos cosas. El Partido Socialista a nivel nacional debe de recuperar el sentido de Estado que ahora ha perdido. No, no, lo ha perdido totalmente, a nivel nacional, porque ahora mismo estamos ante distintos partidos socialistas. Uy, también hay distintos partidos populares. No, no, para nada, para nada. Entonces, tú ahora mismo, vale, debería de recuperar el sentido de Estado y poder llegar a acuerdos en una política con mayúsculas con los dos principales partidos políticos a nivel nacional, que es Partido Popular y Partido Socialista, llegar a acuerdos. Y ante ese acuerdo, que lo voten todos los españoles. Y ante esa circunstancia, perfecto, adelante. 30 segundos. El sentido de Estado. El Partido Socialista, cuando la COVID, ¿eh?, no fue, no fue, no tomó decisiones de Estado. Estamos hablando del marco que estamos hablando ahora, no te vayas a otro escenario. Nos vamos de Cataluña al COVID. Estamos hablando del escenario... En el escenario actual, tú quieres amnistiar a quien ha querido romper España. Un segundo más. Y a quienes han malversado millones y millones de euros. Bueno, las amnistías fiscales del Partido Popular, amigo mío... Venga, te vuelves a ir a otro escenario. Vale, vale. Es que al final, vamos... No, 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 no te centras. Es histórico. O sea, hablemos de lo que nos ocupa. Sí, me voy a centrar. Partido de Estado. Ha sido partido de Estado quien se le ha ofrecido 50.000 veces que haya un cambio en el Consejo General del Estado, del Consejo Judicial. Y las propuestas del Partido Popular hay en Estado y todas se han denegado. ¿Cuál es la propuesta del partido? Y todas se han denegado. No se ha querido llegar en ningún momento a un punto de encuentro. No quiero... Perdona, y hablando de descentralización, ¿recuerdas quién pactó que se quitaran los gobiernos civiles y fuesen sus delegaciones de gobierno? Yo no me acuerdo que sea ningún presidente del... Bueno, no se enroquéis en cuestiones, en cuestiones, en pormenores. Estamos al final del programa. Vamos a ir con las conclusiones finales, que es lo que hacemos siempre. Bueno, pues aquellas cosillas que se nos han quedado un poco por aclarar, por incidir, en fin, por puntualizar. Antonio, micro abierto. Nada, estamos ante un momento crucial, como he dicho al inicio del programa. Estamos ante el peligro de poder perder la esencia de nuestro país, de poder perder esa independencia jurídica, la independencia del poder judicial, la independencia del poder legislativo. Estamos ante el peligro de que España se pueda romper. Estamos ante el peligro de que se pueda romper la forma de Estado que actualmente nos da el bienestar social, del cual disfrutamos. Por tanto, la ciudadanía creo que estos foros de debate están muy bien, deberían ser más, debería haber manifestaciones continuas, pero siempre pacíficas, siempre pacíficas y desde el orden. Y bueno, pues que nos vemos todos el domingo 12 a las 12 en la Plaza de la Constitución. Pepe. Bueno, yo creo que la situación que se ha producido y que se va a producir como consecuencia de la decisión que adopten los diputados puede ser buena o mala. Tengo que decir que esa será la que decidan los diputados legítimamente elegidos. No creo que la amnistía sea un problema. Es verdad que la amnistía tiene elementos transversales que puedan, que quizás dejen que desear, pero cuando se encuentra en una situación política como la que estamos viviendo, o toman medidas positivas o toman medidas en pro de la ciudadanía general o de lo contrario, creo que vamos a la hecatombe. Yo discrepo, yo entiendo perfectamente que las manifestaciones efectivamente se deben de llevar a cabo por aquellas personas, aquellos colectivos que consideren que no están de acuerdo. Eso me parece no solamente legítimo, entiendo que efectivamente eso es un derecho que se debe de ejercer, pero lo que creo es que es repelente que se esté produciendo lo que se está produciendo en las casas del pueblo, que no son órganos representativos de nadie, nada más que de la militancia, y por tanto, en todo caso, que se procedan a las manifestaciones en órganos institucionales que son los que ahora mismo están controlados o están dirigidos por el gobierno y que por tanto son los que toman las decisiones. Yo creo que vaya, además, cuatro descabezados, cuatro, bueno, yo creo que al calificativo no ha lugar a romper cristales, a producir actos vandálicos, creo que no ha lugar. Por tanto, legítimamente que se lleven a cabo las manifestaciones que se consideren. Entiendo que yo creo que aquí hay un hecho evidente y es que hay diferencias de opinión en multitud de temas, igual que ha habido multitud de coincidencias anteriormente, y seguro que las va a ir habiendo, pero no creo que eso necesariamente conlleve tener que llegar a situaciones límites de agresividad o de violencia del tipo que sea. Por tanto, el Estado, legítimamente elegido, ante una situación que es grave, que es muy grave, que eso yo creo que lo reconocemos los cuatro, ante esa situación va a adoptar las medidas que considero oportunas. Bueno, yo no creo que con eso se vaya a romper el país. Me vengo por este lado, Juanma. Bueno, yo en cierta manera, mi última reflexión quería hacerla porque es curioso las comunicaciones que tiene el Partido Popular con vos, porque ahora ha dicho el compañero que a las 12 en la plaza de la Constitución, yo he visto un pamfleto donde decían a las 12 en la plaza de la División Azul. Curioso, ¿eh? No, eso no ha salido del Partido Popular. No, no, pero ahí está, pero es vuestro compañero de viaje, pero bueno. Bueno, compañero de viaje, para nada, ¿eh? Para nada, pero que no pasaría nada. Creo que está dentro más de la Constitución vos, que los partidos con los que quiere pactar Sánchez de Partido Nacionalista Vasco, que eso sí es extrema derecha, o Yus, que eso sí es Partido Nacionalista Vasco. Continuamos, Juanma. Tengo mis ideas. Y con los que quieren romper esto. Perdona, tengo esa idea de duda de que el Partido Nacionalista Vasco sea de extrema derecha, ¿eh? No, y vos sí. No, hombre, cantando el cara al sol, ya eso no suena a algo, ¿eh? Bueno, vale, vamos para la conclusión. Pero bueno, que yo no hablo de... Yes, que yo lo que le pido ahora es a los partidos de Estado, y en concreto al Partido Popular, paciencia, tranquilidad. Se les está yendo de las manos. La respuesta no pasa por la violencia. La respuesta no pasa por atacar las sedes socialistas. Porque cuando se atacan a la sede socialista volvemos otra vez a las noches de los cristales rotos. Y la derecha, cuando ocurrió eso, miró para otro lado y luego tuvimos lo que tuvimos. Víctor, adelante. Tierra el debate. Te quejarás. Pero con agilidad. Con agilidad. Pues bueno, yo creo que estamos ante una etapa crucial en nuestra democracia. Creo que es un problema más grave del que parece porque la amnistía, esa palabra tan grande, es muy grande y se va a hacer muy grande respecto a los delitos que se quieren amnistiar. Y el problema, lo has dicho tú, es la transversalidad. ¿Qué delitos se van a amnistiar y hasta qué punto? Porque lo último que está puesto encima de la mesa es el terrorismo. Si se quiere amnistiar de todas las imputaciones, pues ahora hay una más, que es la de Tsunami Democrático, que es la que se ha demostrado. Hay un juez que tiene pruebas para acusar e imputar al señor Puigdemont como artífice de aquel desarrollo que no olvidemos, que allí sí que se hizo cosas muy graves como parar un aeropuerto. Y bueno, a ver hasta heridos. Puso ahí hasta una... No, ya no puedes hablar. Ahora termino. Claro, claro. Vamos a terminar. Quiero decir que hay que tener cuidado con esto. Que la cuestión es grave. Que la cuestión es grave. Entonces, ¿y todo esto de qué viene? Y ahí es donde está el problema. De la necesidad imperiosa de que alguien quiere gobernar. Y creo que está cogiendo el atajo malo. Y no quiero hablar de política. ¿Pero pensáis que Pedro Sánchez es tan bobo? Sinceramente. ¿No nos ha demostrado todo el tiempo del sanchismo, lo golpe más...? Sí, esa necesidad de soy un necio, voy a gobernar, pese a quien le pese y cueste lo que cueste. Ojo, ¿eh? Ojo con Pedro Sánchez. Él quiere gobernar. No, no, no. Es que hay que conocerlo a él muy bien. Yo lo conozco, yo lo conozco. ¿Te esperabas la convocatoria de elecciones desde este julio? Tampoco. Ojo, ojo, también yo lo dejo ahí también. Bueno, en suspenso. Bueno, fue una estrategia. Víctor, concluye. Fue una estrategia, pero bueno, que él quiere gobernar. Por eso. Yo lo tengo claro, yo lo tengo clarísimo. Que al coste que haga falta y que le ponga una minoría catalana. Y que estaba fuera de la democracia. Y que estaba siendo juzgada por eso. Entonces, la cuestión es muy... El atajo creo que lo puede pagar. Y lo malo es que lo podemos pagar todos los españoles. Porque la situación nos pone en una situación diferente de privilegios. Y esto es así de claro. De hecho, ya está firmado con Esquerra los acuerdos que hacen, en parte, que seamos diferentes. Por mucho que la ministra de Hacienda ahora nos diga no de qué manera ha dicho que luego habrá café para todos. Vamos a ver ese café para todos en qué queda. Pero lo que hay puesto encima de la mesa es que 15.000 millones se han condonado en una deuda de un territorio que es distinto a los demás. Y ese tipo de distinciones al final hacen que Castilla en general, Andalucía en particular y algunas otras regiones se vean continuamente sesgadas en cuanto al trato del gobierno nacional. Y aquí se ha dicho, y termino con esto, que el gobierno es ejecutivo. No, está también el legislativo y está también el judicial. Y lo que hay aquí es un, además, lo que se está viendo en ese intento final que se está haciendo de Sánchez es un control, intento de control de los tres. ¿Que esto haya pasado en el pasado? No lo sé. Pero la única forma de salir sería una segunda vuelta en enero y además un pacto de Estado entre los dos partidos que hicieran un cambio electoral en el que esa segunda vuelta fuera lo normal y lo viable como pasa en muchos sitios de Europa. Y eso acabaría con muchos problemas. Empezaría con otros. En estos momentos solamente nos cabe opinar. Pero exactamente, yo lo he dicho. Y por cierto, en cuanto a lo de manifestarse, creo que es algo que se puede hacer siempre pacíficamente. Y yo creo que el ir a la casa de alguien o ir a la casa del pueblo de alguien, eso igual me parecía mal cuando lo hacía la izquierda hace bien poco, los ultra de izquierda, que lo han hecho hasta hace nada y se habla poco de la ultra izquierda. Para mí, tan enrevesada y tan injustificada muchas veces como la ultra derecha, muchísimas y son muy parecidas, lo que pasa cada una en un opuesto. Bueno, pues hasta hace bien poquito se hacía lo contrario y lo criticaban en aquel entonces y lo critico ahora. Creo que hay muchos sitios para manifestarse. Una plaza es un buen sitio. Entonces, animo a que si la gente quiere hacerlo, yo probablemente me pase. Te pases, ¿no? No lo sé. No lo sé. Pásate y el jueves que vienen no lo cuentas. Pero no lo sé. No lo sé si pasaré, pero animo a que la gente si quiere libremente manifestarse. Bueno, nosotros es probable que haciendo nuestro trabajo también estemos allí. Aquí lo tenemos que dejar. Gracias siempre por vuestra presencia en Visión 6 Televisión. Bueno, pues un tema que desde luego es actualidad. O sea, la orden de las opiniones y lo que antes manifestaba Pepe, que una base del respeto, bueno, opiniones distintas, confrontadas, hemos visto hoy aquí. Aquí lo dejamos. Gracias también por su inestimable compañía desde el otro lado del televisor. Aquí estaremos el jueves que viene con todo lo que nos pida. Paso, lo local, regional, nacional. Aquí estaremos. En Callancha. Feliz semana. Adiós. Adiós.